Muy buenas noches mis amigos y bienvenidos acá entre nos donde nos encontramos, mire, el Salón Las Brisas en el Marriott Courier y tenemos preparado un programazo para todos ustedes, así que siéntense, relax, que miren, son las 11 de la noche y acá entre nos acaba de comenzar. Hoy estamos, como les había mencionado, en el Marriott Courier, en esta ocasión nos encontramos en el lobby, parece que usted puede ver algunas personas que van a estar caminando detrás de nosotros, mire, porque estamos en vivo para todos ustedes y en esta ocasión invité a una querida amiga Alexa, María Matos, que tiene una agenda tan cargada que yo no sé cómo está aquí, dame un beso. Qué bueno estar aquí contigo, Geraldine, acá entrenó, bien contenta de que se esté dando este reencuentro contigo. Reencuentro porque nosotros colaboramos en un sinnúmero de actividades profesionales y pues también trabajamos en proyectos similares. Vinculación con la comunidad, siempre hemos estado bien atadas a eso, a trabajar y servir un propósito, más allá de lo que uno trabaja, uno tiene que tener un propósito en esta vida y tú y yo tenemos esa conexión. Tenemos eso y muchas cositas en común, a pesar de que tenemos un age gap, la realidad es que Lex Amarie con apenas 19 años comenzó ese primer proyecto que nosotros colaboramos y yo no lo podía creer. Cuando nos pusimos a hablar, pues por eso es que me entero que ya con apenas 5 años empezaste en la televisión. Cuéntanos de eso. Básicamente yo empecé a prepararme en lo que era el modelaje, la actuación, ya estábamos cogiendo clases de baile desde los 3 añitos y tocó entonces la oportunidad, yo invitaba a Shakira para ese tiempo y fui mi chiquitita de Sábado Gigante en Don Francisco para ese tiempo. Y luego de ahí seguimos colaborando con ellos en Miami, en Univision, estuvimos trabajando de verdad de repartidora de chocolates, como yo decía, porque a todo el mundo yo le daba 10. Yo quería quedar bien con el público, así que éramos juraditos de los pequeños juraditos que todavía se dan. Claro, claro. Y nada, después seguimos pues indagando en este caminar, tú sabes que hay que ser presentado, yo digo que hay que hacer de todo un poco y hay que ser atrevido. Atrevido. Atrevido, que es lo que vamos a estar hablando ya mismo, de que se trata mi evento. Y de ahí sí seguimos, antes de graduarme, Geraldine, antes surge la oportunidad de yo llegar a la X Radiovisual. Y ahí yo voy a la entrevista para entrar al Banco de Talentos de Animadora, sin haber terminado mis estudios ni comenzado mis estudios en periodismo. Luego pues me he graduado de periodismo, ahí nos conocemos, ya estaba estudiando y ya finalmente seguimos trabajando en Telemundo, continuamos y ya tú sabes, ahí empezamos a ser más presentas todavía. Y de eso, parte de lo que ella va a estar ofreciendo próximamente tiene que ver con perderle ese miedo, atreverse a hacerlo. Y eso es lo que precisamente tú le estás enseñando, pero con mucho más, porque no es solamente atreverte, tienes que conocer unas técnicas específicas. Y es como hablar en público, con soltura, con elegancia, perdiendole el miedo, saber cuando uno necesita utilizar sus manos, cuando tiene que dejarlas tranquilas. Pero que sea ella que nos cuente, cuéntanos cuáles son esos consejos principales que tú le puedes ofrecer a nuestros amigos televidentes sobre lo que vas a estar presentando. Pues este taller que ya realizamos, hemos estado trabajando y continuamos trabajando en él, nace de Auténtica Baile Examari. Es un centro de entrenamiento para reinas de belleza, para aprender a hablar en público y también para mejorar la autoestima. En eso nos especializamos. Entonces surge este evento de atrévete, atrévete a hablar en público y a empoderarte. Un taller sumamente importante que no tienes que trabajar o tener interés por las comunicaciones, la actuación o las artes para tú atreverte a manejar esa audiencia. Una audiencia que tenemos todos. Hoy en día todos tenemos una audiencia en el celular, las redes sociales, pequeña o grande, hay audiencia. Los que trabajamos en servicio al cliente tenemos audiencia. Así que hay que aprender a manejarla. ¿Y cómo empezamos? Yo lo basicalicé más o menos de esta manera, con las A. Actúa con autenticidad y también tienes que atreverte. Así se va. Autoestima, atreverse y autenticidad. Bien importante esas tres A. Las tienen que mentalizar. Una de las cosas más importantes es que, según los estudios, Geraldine, la gente piensa que la importancia reside en la adicción y en el contenido que uno le va a ofrecer a esta audiencia. Y no necesariamente. Muchas de las personas están más conscientes y presentes del lenguaje corporal, que olvidamos mucho. Y el tono de la voz. El 50 y pico por ciento es el lenguaje corporal. El 30 y pico es el tono. Y el 7 por ciento es lo que estamos verbalizando, el lenguaje. Así que estamos hablando de que las personas están más pendientes a los ademanes, a la gestuación y bien poco presente. ¿Verdad? Como un 7 por ciento de lo que están diciendo y del contenido. Así que cuán importante es tener, mira, de espalda erguida. Erguida. Uno, uno, yo lo enseñaba de esta manera en D. Rose, yo siempre decía que las orejas tienen que venir alineadas con los hombros, los hombros con la escadera. Y cuando uno va a caminar, pues erguida, obviamente, oprimiendo el abdomen. Oprimiendo el abdomen. Y un pie frente al otro, porque es sumamente importante. Hay muchas veces que nos queremos poner estos tacos gigantescos, que hemos hablado mil veces de ellos. Yo tengo una maestría. Ah, no, yo tengo maestría en los tacos. Yo sé que sí. Pero la realidad es que mucha gente no los maneja, así que para qué ponértelos. Hay unas maneras que uno puede, uno puede aprender para dominar esos tacos, dominar esa postura, dominar los ademanes y dominar esa presentación. ¿Qué tú me dices de las muletillas? ¿Qué vamos a hacer con las muletillas? Sumamente. Mira, yo prefiero, y le digo así a mi chica, estamos hablando primero, ¿verdad? De lo que es tener el espalda erguida, que yo digo que es como un hilito que te va alando. Porque sabemos que lo que es la postura así, encorvada, ni Superman la utiliza, ni los militares, porque esto denota inseguridad o que tienes depresión. Dos cosas. Nadie se siente bien cuando está con la cabeza hacia abajo y la cabeza y la espalda hacia abajo. Porque denotas esa seguridad que queremos que el público no aprecie, sino que te vea segura. Sí, claro. Pero sobre lo que me estabas comentando, luego, es que es bien importante también tener una buena adicción. Y me comentaste algo anteriormente que perdí. O sea, eran las muletillas. Las muletillas. Las muletillas. Yo prefiero tener una pausa que una muletilla. Y esto lo practicamos por la respiración, el tono, el colar. Es que son tantas cosas. Tenemos el color de la voz, la entonación, la modulación. Pero qué importancia, en vez de quedarse e, o a. O hay personas que incluso su muletilla es repetir y repetir una misma palabra. Exacto. Constantemente y el cerebro no hace la conexión de que estamos constantemente recostándonos. Esa palabra es como un bastón. Es un bastón. Así que evitamos ese bastón y hacemos una breve pausa. Eso le hace a la audiencia pensar, dialogar y reflexionar en lo que uno está diciendo. Yo algunas veces, como técnica personal, si pierdo el hilo, me voy a una historia, a una pequeña anécdota de lo que compete, en lo que estamos hablando. Obviamente no me voy a ir a la, a la, a la, a la, a la, al universo y regresa. Me voy a ir a una anécdota para recopilar mis pensamientos nuevamente y retomar con una contestación acertada. Porque muchas personas quieren brincar rápidamente a esa contestación cuando le, cuando un público, cuando tiene un público frente, el público le da una ansiedad. Por más que uno se aprenda un libreto, no es lo mismo decírtelo frente a un espejo que decirlo frente a dos mil personas. Sí, el mito es y estamos en Vivi a Todo Color. Las redes sociales nos permiten borrar el video y yo sé que estoy en casita, se recuerda, ustedes tratando de dar un mensaje a la comunidad que tiene las redes sociales. Es que no me gusta, voy de nuevo, aquí voy de nuevo, hasta que uno se acepta. Por eso es tan importante la autoestima y tener esa seguridad porque en Vivi a Todo Color tú no le puedes decir, delete lo que yo acabo de decir, voy a repetir de nuevo. O sea, no pasa, mi gente. En estos programas, sí, en estos programas, ahora mismo tenemos audiencia y es un factor sumamente importante. Y la cancha también te da mucha, mucha, mucha agilidad verbal. Otra recomendación aquí, aquí, aquí entre nos. Acá entre nos. Yo siempre recomiendo que las personas lean. Señores, hay que leer porque uno no desarrolla vocabulario sin leer. Correctamente. Y eso te da agilidad verbal. Es importante tener agilidad verbal. No solamente es el contenido, sino la manera que tú vas a enviar ese mensaje. Ese mensaje tiene que tener color. Y cuando estás hablando del color, de la entonación, de la modulación, hay personas que pretenden que la voz salga correctamente, con la boquita cerradita. Entonces, y eso es lo que no te está permitiendo modular, tener una buena adicción. Esto reside en abrir la boca correctamente y no tener miedo. Pero si no tenemos autoestima, Geraldine, se ve proyectado en todo. Esto es autoestima lo que vamos a hacer ahora, señores. Yo tengo un ejercicio, además del lápiz, que siempre lo hago antes de llegar a hacer el programa. Es este. Cuéntame. Y sabemos que tú eres la máster en esto. Esto lo hacía hasta cuando yo estaba en los talleres. No va a parar, mi gente. Ella va a continuar. Terminamos el programa y ella va a estar todavía con... Lo sabemos que ese es la máster. Pude haberlo hecho más, pero me dieron que me te reí. Es que yo me acuerdo. Yo sé que era infinito el tuyo. Era infinito. Y yo le decía a los niños, no pretendan, porque esto es a base de una respiración y continuamente una práctica. Geraldine, ¿cuánto tiempo practicaste para llegar a ese trabajo? Bueno, es que yo se lo enseñaba a los muchachos en D-Rose, así que pues tuve que practicarlo bastante. Y yo hacía teatro en la universidad, así que uno tiene que proyectar y es lo que tú dices, abrir la boca, proyectar el diafragma, aprender a utilizarlo para que las cuerdas vocales no sufran y te quedes sin voz en la primera. Es un instrumento, este es el instrumento, por eso estamos hablando de un arte de hablar en público, porque tenemos un instrumento de vocal, tenemos esas cuerdas vocales que hay que proteger, pero yo siento que este mensaje, todo lo que estamos hablando se cae si no hay una autenticidad. Sí. ¿Cuántas personas vemos que a menudo están hablando y tú no le puedes creer porque tenemos un choque tal vez con la entonación, tal vez con que la persona no se nota? Mecánica. Mira, yo tengo unas cuantas palabritas, algunas veces uno puede estar mecánico porque no sabe o desconoce, no domina bien lo que va a estar presentando, así que por ende está mecánico. Acartonado, estás acartonado porque piensas que si te mueves se te va a olvidar lo que tienes que decir, está totalmente acartonado. Pero antes de irnos, ¿cuál es tu ejercicio favorito para poder mover todo? Pues mira, el mío es bien gracioso, yo utilizo A, E, O, U, E, O, A, E, O, A y utilizo eso con todas las consonantes y las vocales, las voy uniendo A, E, O, U, E, O, A, E, O, U. Entonces sabemos que la A no se puede pronunciar así, A, tenemos que hacer A. Así que hay personas que aunque tú no lo creas no utilizan esa gestación y ahí es donde el sonido no sale correctamente desde el diafragma cuando va a vocalizar. Y ahí obviamente las consonantes son muy importantes, las más tediosas, la R, la L, que estamos, nos comemos la R, la S, pero si estamos conscientes y practicamos en el espejo, eso es una de las cosas que les voy a recomendar, practicar en el espejo y perder el miedo, empezar a unirse con su audiencia, no importa si son tres personas, cuatro personas, a veces la familia es la mejor crítica, así que a practicar. Definitivamente, y algunas veces no, pero miren, vamos a hacer una cosita, tuviste una actividad excelente que se acaba de llevar a cabo, pero vas a estar realizando más próximamente, háblame de eso. Esa es la idea, esta actividad la estuvimos realizando junto a Jefa Puerto Rico, Cristina Carradero, ella es la fundadora de este Junta de Empoderamiento hacia la Mujer, donde hace conversatorios de mujeres como nosotras, profesionales que tienen esta trayectoria en el campo para inspirar a otras, y es bien importante que esta unión entre la autoestima, que estamos hablando que está bien correlacionada con lo que es hablar en público, estaba ahí presente para que la mujer se empodere, también estamos abiertos a los chicos, porque esto no es solamente una conversación para mujeres, sino que estamos abiertos a la inclusión, y eso es lo que practicamos todo el tiempo, estuvimos en el mes, y estuvimos en septiembre, en el mes de la concienciación de la comunidad sorda, así que estuvimos también auténtica, hasta bien apegada a esa comunidad inclusiva, donde sabemos que no solamente estamos nosotros en el mundo de los oyentes, sino que también necesitamos darle parte en el arte a la comunidad sorda. Excelente, estás en todas las redes sociales, comparte con nuestros amigos las plataformas sociales donde te pueden conseguir. Estamos como Lexamari Matos TV a través de Facebook e Instagram, estamos como Auténtica by Lexamari a través de Facebook e Instagram, y Jefos Puerto Rico a través de Facebook e Instagram, que es la compañía que estamos hablando, la organización de mi compañera, Quintina Carradero. Muchísimas gracias Lexamari, contra que no pases tanto tiempo. Gracias por todo y te deseo mucho éxito, sabemos que seguimos emprendiendo y mantente así. Mira, estamos en No le pasan los años, ¿qué está pasando aquí? Y a ella el matrimonio le ha sentado de show. Bueno mis amigos, hacemos la acostumbrada pausa, pero usted no se vaya, Carlos Ayali, mucho más viene luego de la misma. Saludos mis amigos, soy Geraldine Fernández y hoy me acerco a ustedes con un proyecto muy especial, la Fundación Vida Integral. Hay más casos de personas que están siendo atacadas por condiciones crónicas degenerativas como el VIH y cáncer y buscan en la medicina natural la ayuda para fortalecer su sistema inmunológico y no cuentan con los recursos económicos. Hemos creado este hermoso proyecto de amor, Fundación Vida Integral, con el único fin de ayudar. Con tan solo, mire, un pesito, tú puedes ser parte de este proyecto y convertirte en un héroe de amor que devuelva la paz, aumente la fe y motive a tantos hermanos, niños, jóvenes, adultos y ancianos que quieren vivir mejor, pero no cuentan con los recursos económicos para buscar alternativas eficientes que los ayuden. Únete a este proyecto, pasa por la sucursal más cercana de First Bank y dona un pesito a la Fundación Vida Integral y serás un héroe que devuelve la sonrisa a un rostro triste. Artisan, suplemento especializado de glucosamina, chondrointina, MSM y ácido y alurónico que son proteínas y suplementos que hidratan y lubrican el tejido cardiginoso. Ayuda a reducir las inflamaciones causadas por condición o dejante y brinda apoyo completo a las coyunturas y articulaciones al mismo tiempo que mantiene una piel saludable. Artisan, de venta en Premier Natural. Brain X, suplemento rico en aminoácidos que nutre y estimula todas las funciones del cerebro, fortalece el sistema nervioso central, apoya la capacidad y buen funcionamiento de la mente, mejorando la circulación, la memoria y la concentración. Brain X, de venta en Premier Natural. Saludos mis amigos, soy Geraldine Fernández y estoy aquí para compartir una gran noticia con todos ustedes. Hoy te voy a presentar a ti amiga que nos estás viendo los productos de belleza de la nueva línea Belle June Nest, que es una línea exquisita, 100% natural, muy efectiva y a precios accesibles. La gel limpiadora ofrece una limpieza suave y profunda. La crema diurna hidrata y protegerá a la vez. La crema nocturna te reafirmará la piel mientras duermes. La crema de ojos con retinol minimiza las líneas de expresión y el sírum. El sírum es fabuloso, es un suero que ayudará a borrar las líneas y señales del tiempo. ¿Quieres sentirte bien y lucir espectacular? Llama al 939-336-8787 y pregunta por el protocolo de antienvejecimiento y la línea Belle June Nest. O simplemente di que quieres usar los productos que usa tu amiga Geraldine Fernández. Quintón hipertónico es agua de mar en su forma más pura y microfiltrada en frío, que contiene una composición idéntica a los líquidos del terreno biológico del ser humano. Por eso la llaman el plasma marino. Es utilizada como suplemento alimentario para suplir la totalidad de los elementos, trazas o minerales que necesitamos para estar y vivir saludables. De venta en Premier Natural. Ganosan es una combinación de hongos anticancerígenos como lo son el reichi, maitake, chitaque con la fruta de la guanábana, que en conjunto crean un suplemento excelente en la dieta de todo ser humano para reforzar el sistema inmune y combatir efectivamente las enfermedades. Ganosan, de venta en Premier Natural. Y regresamos acá entre nos. En esta ocasión me encuentro con Carlos Ayala de Libre Expresión para presentarnos el tema que pues ya lanzó vía video hace ya mes y medio y está súper pegado y muchas otras cositas más. Muchísimas gracias por estar aquí, mijo. Gracias por tenerme. Bueno, Libre Expresión. Háblame del grupo como tal. Pues Libre Expresión es un concepto de salsa juvenil sin perder la esencia de la salsa gorda. Gracias a Dios tenemos lo mejor de los dos mundos. Yo estoy tratando de impactar a la juventud y atraer a todos esos jóvenes que no son salseros. Pero hemos también contado con el apoyo de las emisoras reconocidas de la salsa gorda y demás y pues felices de que hemos logrado alcanzar a la vieja generación de la salsa de verdad. Antes de entrar a lo que es la preparación, la importancia de estar bien preparado especialmente cuando vas a lanzarte en este tipo de foro porque uno piensa que, ah, pues yo canto lindo, yo escribí un temita, vamos para allá. No, es que hay que prepararse de verdad, pero de eso vamos a hablar más adelante. El tema se está escuchando. Háblame de él. Háblame de qué se trata. Pues Eres mía es una canción que está hablando de una persona, el cantante que soy yo en el video. ¿A quién le hablas? Pues en ese caso es mi esposa. ¿Viste que es curia? Sí, sí. Me preguntan si es mía, pues en este caso sí es mía. El literal es mía. Pero la historia no fue con ella. La historia, lo que habla la historia es de una persona que dice que aunque la persona sabe que ella está compartiendo con otra persona, que ella sabe que es mía. Ok. Y dice, aunque tú estás con otra persona, tú sabes que tú eres mía y que conmigo ves que la pasas mejor, etcétera, etcétera. O sea, ese es el tema como tal de la canción y pues ya es el segundo video que cuento con la participación de mi esposa. Ella tiene que trabajar porque si ella sabe que se mete un problema conmigo aquí, aquí tiene que trabajar toda la familia. O te metes tú porque entonces no lo incluiste nadie. Exacto, exacto. Es de lado y lado. Ganan los dos. ¿Y por qué la salsa? O sea, tú te graduaste de Berklee School of Music. Correcto. Antes de Berklee, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo estoy en la Libre de Música de Puerto Rico y en Atorrey, hay varias libres, pero en la Atorrey. Entonces realmente en la música, empecé en la Escuela Pública Francisco Matías Lugo en Carolina, una banda escolar. Y soy saxofonista. En Libre de Expresión estoy cantando, pero yo, mi instrumento principal es el saxofón. Y pues la salsa, yo siempre sigo salsero. Mi papá es salsero, mi familia. En Puerto Rico tú sabes que es una música que, aparte de la bomba y la plena, que es lo folclórico, pero la salsa lo llevamos. En Puerto Rico somos salseros, punto. Es correcto. De verdad. Pues entonces desde pequeño me crié escuchando salsa, todas estas grandes leyendas, que también tuve la oportunidad de tocar con ellos. Un sueño hecho realidad, porque en mis tiempos que estaba tocando en la calle como saxofonista, pues llegué a tocar con Cheo Feliciano, llegué a tocar con Roberto Rovena, con más de la nueva generación, con Michael Stewart, con muchísimos más salseros. Y pues me crié con eso. Eso es lo que me gusta. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo esa experiencia enriqueció a Carlos Ayala para ser el músico que es hoy? Bueno, pues se aprende muchas cosas de esos grandes artistas, como qué es ser un artista. La gente a veces no sabe cómo se comporta un artista, qué es lo que hay que hacer y conlleva mucha disciplina. Y también me ayudó, yo estudié en Music Business, yo tengo un doble bachillerato en Business y en saxofón. Eso me ayudó también a conocer el negocio desde la parte del negocio. Más allá del arte, también saber qué es lo que está pasando y poder entender las dos áreas. Y como cantautor, ese aspecto de la música, ¿cómo entiendes que estás en estos momentos? ¿A qué le escribes? Pues eres mía, como hice los albedazos ahorita, pues lo escribió Jorge Resto. Él colabora mucho conmigo. Y pues, libre expresión, yo desde pequeño también escribía poesía, escribía otras cosas, pero en libre expresión mi foco principal, como ya te mencioné, es atraer a la juventud. Por ende, pues utilizo mucho la jerga en la forma que hablamos, que es lo mismo que pasaba con Ismael Rivera, con las grandes estrellas de la salsa en los tiempos de antes. Pues cantaban con la jerga en los tiempos de antes. Pues yo estoy haciendo lo mismo, porque no puedo atraer a la juventud cantándole como hablábamos en el pasado y de temas que hablábamos en el pasado. Con lo que no se identifica. Es correcto, eso es mi meta. A cantarles con cosas que ellos se puedan identificar, por eso tenemos canciones. El primer sencillo es titulado La Yard. La Yard. Exacto. Por ahí tenemos otro sencillo que estuvo en el top 20 de los billboards del Tropical Songs, que es titulado Chilling. Tenemos otro sencillo titulado Hangover. Entonces puedes ver que estamos cantando de cosas un poquito jocosas sin perder la seriedad musical, porque siempre contamos con la seriedad musical. Respeto a la mujer. No, pues claro, sí, sí, no, no. Eso fue algo bien, que tuvo un poquito de roce cuando salió La Yard, pero pues no, realmente La Yard los invitó a que la escuchen también y dice con que es una Yard, a mí me gusta, sí, y eso es lo que me gusta de ella. So, siempre tratando de atraer a la juventud a través de lo que hablamos. Qué bien. ¿Algunos proyectos próximos te vas a estar presentando próximamente? Pues los invito a todos a que nos sigan en las redes. Librexpresión.pr en Instagram, Librexpresión.pr en Facebook, Librexpresión.pr en YouTube. Por las redes ahí pueden estar al tanto de todo lo que está pasando. Ahora mismo nos encontramos grabando para varios proyectos que van a poder estar conociendo en el futuro. Así que quédense pegados en las redes. Nuevamente, Librexpresión.pr en Instagram, Librexpresión.pr en Facebook y Librexpresión.pr en YouTube. Y ahora, ¿qué tal? Si en vez de la pausa nosotros nos vamos con un gustito del video que está en plena promoción. Eres mía, así que eres mía, eres mía, bueno, eres mío, no, pero eres mía. Vámonos con, vámonos con el video, te auguramos muchos éxitos, muchas bendiciones. Gracias, gracias, Mini. Y el próximo tema, pues te esperamos por acá. Seguro que sí, será un placer. Se llama Cindy, porque pues Cindy, ella sabe que es la mejor, un besito para ella. Claro, número uno, seguro que sí. A ella no le gusta que no le guste, a ella no le guste que le guste. Nos vamos con Eres mía y luego hacemos una pausa y regresamos con más. Madre mía, te pido la bendición. Usted sabe que va a ser un largo día, que el negocio sea próspero y usted sabe lo que yo tengo por dentro. Cuento siempre con usted y que su manto amarillo siempre me cubra. Vuelve otra vez, con libre presión. El mundo no quiere que yo te vencí, dicen que soy malo y charlatán, y a nadie le agrada como me expresó. Soy un tipo calle y peculiar. Cuando me enteré de que ibas con él, revólcate en mis sentimientos, no sé qué es peor. Si ignorante soy, o si me quedo con esto por dentro, si no te enfrento, no te la acuerdo. Tú sabes que eres mía, mamá, que yo pongo tu cuerpo a explorar. Tú tienes un fuego de que hay coral, juntito la pasamos brutal. Nosotros no sentimos pudor, recuerda que hicimos desfruto. Desinterponé lo nuestro, así que olvídate de eso, que tú sabes que eres mía. Tú sabes que eres mía. Cuando me enteré de que ibas con él, revólcate en mis sentimientos, no sé qué es peor. Si ignorante soy, o si me quedo con esto por dentro, si no te enfrento, no te la acuerdo. Tú sabes que eres mía, mamá, que yo pongo tu cuerpo a explorar. Tú tienes un fuego de que hay coral, juntito la pasamos brutal. Nosotros no sentimos pudor, recuerda que hicimos desfruto. El sinterponé lo nuestro, así que olvídate de eso, que tú sabes que eres mía. ¡Duras! 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 ¡Con libre presión! Tú sabes que eres mía, mamá. Ahí solo tienes que pensar. Que yo pongo tu cuerpo a explorar. Que juntitos podemos estar. Tú sabes que eres mía, mamá. Dime si conmigo tú te vas. Que yo pongo tu cuerpo a explorar. Contigo lo quiero bailar y gozar. J. Lugo, dime los restos. Furia, se agarra music. Se juntaron los poderes. Música dura pa' la cintura. ¡Duras! ¡Duras! ¡Cinturas! ¡Con libre presión! ¡Se pulmó! Tú sabes que eres mía, mamá. Que yo pongo tu cuerpo a explorar. Tú tienes un fuego de que hay coral. Juntito la pasamos brutal. Nosotros no sentimos pudor. Repuela que hicimos del fútbol. Es interponer lo nuestro. Así que olvídate de eso. Que tú sabes que eres mía. Tú sabes que eres mía. Música Saludos amigos, yo soy Yaire. Y hoy me acerco a ustedes con un proyecto muy especial. La Fundación Vida Integral es una organización sin fines de lucro que nace en el corazón de varios profesionales de la salud en el campo de la medicina natural y alternativa. Cada día llegan más y más personas que están siendo atacadas por condiciones crónico-degenerativas, VIH o cáncer y buscan en el campo de la medicina natural la ayuda idónea para fortalecer su sistema. Únete a este proyecto y dona la Fundación Vida Integral desde un pesito a través de ATH móvil diagonal integral y serás un héroe que devuelva la sonrisa a un rostro triste. Junes Forte es un suplemento dietético formulado con extracto de raíz de astrágalo diseñado para activar la telomerasa que es la proteína de unión que ayuda a alargar la vida de los telómeros. El descubrimiento de esta antigua cepa de microalgas, AFA, ha dado lugar a un nuevo super suplemento que contiene más proteínas y clorofila que cualquier otra fuente de alimento convirtiéndolo en un factor importante en la liberación de células madre. Para más información y para obtener los productos de belleza Bell Younes, llama o visita a Premier Natural Wellness Center 939-336-8787 Ganosan es una combinación de hongos anticancerígenos como lo son el reichi, maitake, chitaque con la fruta de la guanábana que en conjunto crean un suplemento excelente en la dieta de todo ser humano para reforzar el sistema inmune y combatir efectivamente las enfermedades. Ganosan, de venta en Premier Natural. Quintón isotónico Quintón isotónico es plasma marino reducido con agua mineral para que actúe a nivel del sistema nervioso parasimpático que es el sistema que trabaja para nutrir, sanar y regenerar al cuerpo. De venta en Premier Natural. Regresamos acá entre nos y para mí es un lujo recibir al honorable representante Néstor Alonso Vega que se encuentra aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El representante, pues, vamos a estar hablando de todo un poco. Es su primer término, fue electo por acumulación, así que es representante de todo Puerto Rico. Eso es así. Tuve ese privilegio en el 2017 de ser avalado por más de 180.000 personas en Puerto Rico en donde creyeron en mi plataforma de tener varios aspectos. Por ejemplo, yo, parte de mi campaña fue la sensibilidad que necesitaba este gobierno en poder atender los asuntos más importantes de las personas con discapacidad y poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que muchas veces existen personas que no se ponen en los zapatos de distintas situaciones y ciertamente yo, pues, a raíz de mi condición de ser una persona ciega que perdí la vista a mis 11 años, puedo hablar y puedo expresar mis experiencias durante, básicamente, casi toda mi vida. Yo tengo 34 años y pierdo mi vista a los 11 años por una condición que se llama retinitis pigmentosa, una condición hereditaria en donde afecta la retina del ojo. Y, pues, sucesivamente uno va quedando paulatinamente ciego, hasta como hoy, que soy una persona totalmente ciega. Y quiero hablar de eso un poquito porque sí, usted, pues, hasta los 11 años pudo ver como nosotros y se tuvo que adaptar. Yo entiendo que para un representante o un servidor público es esencial tener la sensibilidad que para... y empatía hacia el público y hacia el pueblo que representa. En ese caso, no solamente esa empatía, sino la resiliencia que le tomó. No solamente sobreponerse, sino ahora estar aquí hoy conmigo representando esas comunidades que tanto necesitan representación. Y definitivamente sigo luchando, ¿no? No, por ser representante, ya parte de mis problemas se han resuelto, ¿verdad? No, al contrario. Yo soy parte de una población que en Puerto Rico existen 800.000 personas con impedimentos. Así que estamos hablando de una cuarta... ¿verdad? Un nivel bastante alto, una tercera parte de la población tiene alguna discapacidad y que ciertamente cuando entro a la Cámara de Representantes, siendo el primer ciego y también el más joven. Pues tengo muchos requisitos, ¿verdad? Y mucha responsabilidad sobre mis hombros de decir, una persona joven tiene que tener la madurez de cómo atender los problemas del país y que ciertamente mucha gente que me dio ese voto de confianza dice, vamos a ver si esta persona que es ciega puede tener más visión que los que ven. Y una cosa, otra nuevamente, muy importante, que usted está hablando de 800.000 personas con discapacidades. De alguna manera u otra. Pero estamos hablando que esas 800.000 personas tienen mamá, tienen papá con el favor de Dios. Son personas que necesitan ayuda y esas son las personas que lo apoyan en estos momentos y están depositando toda su confianza en que usted va a hacer la diferencia. ¿Entre esas diferencias legislativas que usted está proponiendo? Pues mira, hemos hecho diversas legislaciones. Tengo que decirte que soy el cuarto representante con más legislación, siendo el primero. Este es mi primer cuadrenio. Así que podemos hablar de distintos temas como, por ejemplo, el turismo en Puerto Rico. Yo presido la comisión, gracias al presidente de la Cámara de Turismo y Bienestar Social, en donde hemos atendido cómo descentralizar el turismo en Puerto Rico, cómo atender uno de los asuntos más importantes para mí, que es la educación especial, y atender los niños que necesitan material en los salones de clase y que muchas veces no se les brindan por falta, no solo de presupuesto, sino falta de colocación, falta de saber dónde existe esa necesidad. Y de hecho estuvimos trabajando con un proyecto de ley en donde le da la oportunidad a los niños y jóvenes que necesitan asistente dentro del salón de clase, a través de una plataforma del Departamento de Educación, poder registrarlo de una manera más fácil y que tan pronto ese niño tenga esa necesidad, ese asistente pueda ir directamente al salón de clase para poder subsanar esas necesidades que tienen la mayoría de los niños de educación especial. Así que hemos trabajado en distintas facetas y renglones de no solo las poblaciones más vulnerables del país, sino también aspectos de desarrollo económico, como las apuestas deportivas en Puerto Rico, como también otras propuestas quizás algunas un poco controversiales, como entregarle a los turistas y residentes que vayan a visitar bañarios en Puerto Rico el llamado tanto Soundblock. Sí, eso se mencionó muchísimo, fue sumamente controversial, pero regresando un poco a lo que es la educación y educación especial sobre los presupuestos como tal, sabemos que en educación el presupuesto más grande que nosotros recibimos es para la educación y lamentablemente no llega a los estudiantes en algunos sectores, sea por logística. Para mí, yo entiendo que tenemos que agilizar esa logística para que esos materiales lleguen a las manos de los niños que tanto los necesitan y yo sé que usted está ayudando a que ese proceso y está proponiendo que eso surja, pero sí, ciertamente, no solamente para la educación especial, sino para los jovencitos, que las maestras con lo poco que se ganan tienen que sacar de su bolsillo porque mi hija es maestra de educación especial y ha sabido sacar de su bolsillo para poder poner esos materiales en las manos de los jovencitos. Pero sobre el somblo, ¿qué le dio por regalarle somblo a los turistas? Yo sé que es un gesto muy noble de su parte, pero ¿de dónde va a salir ese presupuesto? Pues mira, tiene que ver no solo de ser noble y la gente quizás lo ha confundido con un proyecto que no debe trabajar un legislador o la parte de gobierno, pero tengo que decirle que esto viene de unos estudios que nosotros pudimos estar realizando en los Estados Unidos en donde el cáncer más común en los seres humanos entre las jurisdicciones de Estados Unidos y Puerto Rico es el melanoma en la piel, que en pocas palabras es cáncer en la piel. Somos una isla tropical. La mayoría de las personas que visitan a Puerto Rico están expuestas al sol y que ciertamente este proyecto no únicamente va a darle somblo al turista, al residente que visita nuestras playas en Puerto Rico, sino también las personas, empleados del gobierno que tienen que estar día a día en la calle, por ejemplo los policías que tienen que estar dando transportación en las luces, esas personas no se están protegiendo del sol. Estamos evitando el que estas personas puedan parecer en un futuro de una condición en la piel que es lamentable que a través de sus funciones como empleado de gobierno tenga que padecer de una condición porque no fue protegida. Así que se ha desvirtuado un poco quizás la intención del proyecto en donde el titular fue legislador, le da somblo en los bañarios públicos, pero no se trata solamente de eso, sino que también atender los funcionarios del gobierno que están en la calle día a día, que nos están protegiendo, por ejemplo los policías y personas que están en construcción, que muchas veces llegan a las casas totalmente, como decimos por ahí a los puertorriqueños, quemados. A chicharrados. Y los niños, los niños, tenemos que hablar de los niños cuando van a sus campamentos de verano. No nos podemos olvidar que muchos de estos niños están al aire libre, disfrutando de distintas actividades y que llegan a las casas quemaditos. Y precisamente yo estoy mirando este proyecto como una medida de salubridad de todos los puertorriqueños y también de los que nos visitan. Yo lo apoyo en su iniciativa. Yo soy una persona que pues soy bien consciente sobre mi sunblock, pero sé lo caro que me puede costar mi sunblock. Y hay muchas personas que lamentablemente no tienen para ello. Yo estaba pensando que de repente como en los hoteles hay esas botellitas de shampoo, de conditioner, de todas estas cositas, pues de repente debe haber un tubito con un poquito de sunblock para que también lo utilicen. Esa es una de muchas maneras, pero para nuestros servidores públicos se tiene que legislar y ver dónde vamos a sacar los fondos para poder ayudarlos. Bueno, definitivamente no podemos medir quizás 25 o 30 dólares, que es el costo de estos dispensadores, instalarlos en distintas partes del gobierno, inclusive en los mismos hoteles, a cambio de que las personas puedan recibir algún tipo de condición en la piel. Yo creo que es importante echar a un lado los costos que pudieran traer al gobierno y ser responsables socialmente y decir, nosotros vamos a proteger a que nuestros visitantes y a que nuestros puertorriqueños no padezcan de una condición tan lamentable como es el cáncer en la piel. Muy bien dicho. Representante, sobre brevemente me gustaría saber dónde usted, cuál es su visión de su partido, dónde está en estos momentos y hacia dónde se dirige. Pues mira, ciertamente el partido Nuevo Progresista, todo el mundo conoce que sufrió una serie de situaciones muy lamentables en los pasados meses, pero yo aspiré al partido Nuevo Progresista porque creo en el progreso, creo en la justicia y creo en la igualdad. Yo cuando fui perdiendo mi vista a los 11 años, empecé a enfrentarme a distintas situaciones muy lamentables como es el discrimen y la marginación. Yo soy abogado, tengo una maestría en recursos humanos, tengo dos bachilleratos en la Universidad de Puerto Rico y yo tengo que decirle hoy, con mis 34 años, con los cientos de resumen que entregué, hoy todavía no han llamado ni por equivocación. Así que yo salgo del nivel académico y digo, nadie me da trabajo. Voy y abro una empresa que fui muy exitoso de turismo y digo, logré mi meta, logré y sé que puedo trabajar y puedo demostrar que una persona con discapacidad sí lo puede ser ahora, pero muchas personas que están allá afuera y que nos están viendo quizá no tuvieron las mismas oportunidades que yo y yo tuve que lanzar un pie hacia adelante a irme a la palestra pública y decir, yo joven, el primer ciego, va a luchar por todas estas personas vulnerables del país y que ciertamente me identifico con un partido que da justicia social y que ciertamente tiene un ideal de anexión con los Estados Unidos que tanto ha ayudado como por ejemplo en fondos federales cuando sucedió María y cientos de ayudas que es innegable poder decir que los Estados Unidos han sido mano amiga de todos los puertorriqueños. Bueno, representante, yo sé que van a haber personas que en esa última oración pueden diferir de usted, pero en todo lo anterior estoy completamente de acuerdo con usted, lo felicito, pienso como una persona sumamente resiliente, un ejemplo a seguir porque no es fácil el poder ver y poder ajustarse al ser no vidente y con todas las limitaciones que aquí lamentablemente en Puerto Rico pueden y las trabas que pueden poner frente a uno para poder seguir hacia adelante y usted ha podido hacer eso, o sea, que si usted puede, usted en su casa, si conoce a alguien con una discapacidad, sabe que ellos pueden también, solamente hay que tener el deseo y la voluntad. Representante, le deseo, aquí estoy, muchísimo éxito, espero que en ese próximo término, mire, arrase con nuevamente, pues aspirar, pues porque me imagino que aspira a una reelección. A una reelección, correcto. Eso es lo que estamos, ah, ok, pues para estar claro, ya lo estaba asumiendo, ya lo estaba lanzando a los leones sin saberlo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias por la oportunidad y presentarme al público y que muy bien como dio su mensaje, yo creo que las limitaciones se las impone uno y yo tengo un refrán muy conocido entre mis colegas colegas que hice para trabajar por Puerto Rico no existen impedimentos, así que explotamos a todas las personas con discapacidad que como personas como yo, que soy ciega, que no pueden ver con los ojos físicos, pero sí podemos ver con el corazón y con otras condiciones, pues que puedan también ser parte de un desarrollo económico de una mejor sociedad en Puerto Rico. Muchísimas gracias, representante, éxito y bendiciones. Bueno, mis amigos, ya ustedes vieron, hacemos la acostumbrada pausa y continuamos con mucho más aquí, en Acá Entre Nos. Saludos, mis amigos, soy Geraldine Fernández y hoy me acerco a ustedes con un proyecto muy especial, la Fundación Vida Integral. Hay más casos de personas que están siendo atacadas por condiciones crónicas degenerativas como el VIH y cáncer y buscan en la medicina natural la ayuda para fortalecer su sistema inmunológico y no cuentan con los recursos económicos. Hemos creado este hermoso proyecto de amor, Fundación Vida Integral, con el único fin de ayudar. Con tan solo, mire, un pesito, tú puedes ser parte de este proyecto y convertirte en un héroe de amor que devuelva la paz, aumente la fe y motive a tantos hermanos, niños, jóvenes, adultos y ancianos que quieren vivir mejor, pero no cuentan con los recursos económicos para buscar alternativas eficientes que los ayuden. Únete a este proyecto, pasa por la sucursal más cercana de First Bank y dona un pesito a la Fundación Vida Integral y serás un héroe que devuelve la sonrisa a un rostro triste. ¿Sufre de dolor en el cuello? ¿Dolores abdominales? ¿Dolor de cabeza? La solución Premium Relief Forte, poderosa mezcla de extractos de hojas de cúrcuma, poshuelia serrata, natoquinase, entre otros, que lo convierte en un antiinflamatorio 100% natural, capaz de aliviar el dolor. Premium Relief Forte, de venta en Premier Natural. Llámenos ahora al 939-336-8787. Premium Relief Forte. Debes haber escuchado que el agua de Markington tiene propiedades curativas. ¿Las conoces? Entérate que ingerir agua de Markington es ideal para mantener la salud y vitalidad en la piel. Como suplemento favorece los pulmones para que estos puedan eliminar toxinas y elementos ajenos, manteniendo los catarros alejados. El agua de Markington te ayuda a trabajar problemas reumáticos como la artritis, así como problemas de hígado y riñones porque regenera las células. Por su contenido de magnesio, ayuda a mantenerte calmado, sin ansiedad y descansando bien. Además, tienes un efecto antibiótico ideal para acelerar el proceso de cicatrización de golpes y heridas. Por su contenido de yodo, sirve para relajar los músculos de todo el cuerpo. En fin, el agua de Markington es un excelente suplemento que apoya tu salud en todos los sentidos posibles. Por eso yo comienzo y termino mi día tomando agua de Markington. ¿Y tú, qué estás esperando? Quintón hipertónico es agua de mar en su forma más pura y micro, filtrada en frío, que contiene una composición idéntica a los líquidos del terreno biológico del ser humano. Por eso la llaman el plasma marino. Es utilizada como suplemento alimentario para suplir la totalidad de los elementos, trazas o minerales que necesitamos para estar y vivir saludables. De venta en Premier Natural. ¿Sabías que el cuerpo humano necesita vitaminas, minerales y micronutrientes cada día para mantener activos y en buen funcionamiento todos los sistemas del cuerpo? Premier Natural Wellness Center ha preparado una línea de suplementos con tecnología liposomal para garantizar la mejor y mayor absorción de los mismos. Suplementa tu dieta para fortalecer todos los sistemas visitando Premier Natural Wellness Center. Llama ahora 939-336-8787. Ultimate CKLS. Es intoxicante natural que limpia todas las vías de purificación más grandes e importantes que tiene el cuerpo humano. Colón, hígado, páncreas y riñones. Para promover un sistema general limpio y saludable. Ultimate CKLS. De venta en Premier Natural. Llame ahora 939-336-8787. 939-336-8787. Ultimate CKLS. Me encuentro con Boris y Boris nos viene a presentar su nueva agrupación, su nuevo sencillo. La agrupación se llama Firme su Ruta con los Árboles. Bendito Boris, damos un beso. Boris, ustedes si ven esa cara, ustedes saben que lo han visto porque por veintitantos años estabas con cultura profética, hicieron magia, pero ahora estás haciendo magia en otro lado. Es la cosa. Cuéntame. Pues mira, ya hace unos 10 meses por ahí comencé mi nueva banda y un nuevo proyecto que se llama Los Árboles, una banda que comprende somos 11 músicos en stage. Y ahora estoy sacando mi primer sencillo que se llama Mi Palabra Vale, que es de la autoridad de Thomas Pearson, ex guitarrista de Los Cafres. Y bueno, o sea, me ha abierto mucho las puertas del tema y creo que a la gente le gusta mucho. Yo sé que las puertas se te van a abrir, eres un músico talentosísimo, la gente conoce tu trabajo, de eso no me cabe la menor duda. ¿Cómo te sientes luego de haber compartido con estos muchachos por tantos años? ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva etapa de tu vida? Pues mira, después de tantos años uno extraña un poquito, pero obviamente uno se adapta a lo que es el nuevo proyecto de uno y uno empieza a agarrarle amor y le empiezas a dar forma y obviamente uno se empieza a encariñar con eso. Creo que es una oportunidad para mí y para los músicos nuevos de la banda, que también son músicos nuevos, que también se están abriendo paso. Creo que es una buena manera para exponerse y para poder hacer lo que también les gusta, porque hay proyectos que no tienes libertad a veces para poder aportar y pues aquí sí, aquí hay... Aquí tú sí puedes. Pues tú y yo tenemos mucho en común, porque yo también tengo este proyecto y nosotros, entre nosotros tres, pues podemos hacer lo que nos gusta. Tenemos libre expresión y podemos entrevistar a ti como puedo entrevistarte a ti. ¿A quién yo quiera? En el caso tuyo, pues me imagino que tienes la libre expresión para llevar tu música como a ti te guste. Completamente. O sea, ahora mismo se está promoviendo el tema a través también de las redes y se está moviendo en una página internacional de una compañía, una relacionista pública internacional y está moviéndose súper bien. O sea, el tema está entrando en Australia, en Europa, digo yo, obviamente hay un trabajo que se está haciendo, pero litánicamente, porque a la gente le está gustando mucho. ¿Sigues en el mismo género? ¿Estás trayendo algunas fusiones nuevas? Van a haber fusiones, van a haber fusiones no tan abruptas, pero van a haber fusiones porque siempre es bueno pues añadirle otro toque al reggae. El reggae es un ritmo que aguantamos mucho, entonces pues creo que sí que esta es la puerta abierta a la mujer. Y sobre tus músicos, cuéntame un poquito sobre cómo se han integrado en tan corto tiempo para poder hacer magia. Pues mira, luego de mi salida de Cultura empezaron a surgir un montón de llamadas y muchos colegas que me dijeron, estamos aquí para hacer lo que tú quieras, porque sabemos que eres muy bien talentoso y pues tienes la capacidad para poder hacer otro grupo, hacer algo bien fuerte. Y todos se han adoptado súper bien, yo creo que había como que esa necesidad de que pasara otro grupo, otro ensambla así para poder echar palantos. Uno algunas veces se resiste al cambio cuando sabe en su corazón que tiene que llegar y llegó, y llegó, ¿hay video? Está el video de Lyric ahora mismo en YouTube, en Palabra Vale lo buscas, está ahí, está bien chulo, está súper sencillito, bien bonito. Estoy en las redes, en Instagram, en Facebook, así que. ¿Y para contrataciones? Para contrataciones, Medina Manejo, arroba gmail. Sí, es mi Medina. Excelente. ¿Y qué tal si ahora, en vez de hacer una pausa, vámonos con ese video musical que tú tienes? Claro que sí. Para que la gente, nuestros amigos acá entre nos lo conozcan, y luego entonces nos vamos a una pausa y regresamos con lo que nos queda en Acá Entrenos. Muchísimas gracias, mucho éxito, muchas bendiciones, carapá. Vamos a ver ese video. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Andaría perdido, sin tu luz de camino, andaría cansado, si no vuelvo a tu lado. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Andaría perdido, sin tu luz de mí. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Vale, mi palabra vale, y la voy a hacer sentir. Y la voy a hacer sentir. Tengo hoyos de esperarte Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer sentir Vale, mi palabra vale Y la voy a hacer informações CC por Antarctica Films Argentina